Estamos en feria, la feria de San Pedro y siempre también nos contamos con las personas que luchan tanto por conservar nuestra cultura, que es el flamenco. Y Paco Álvarez es la persona que siempre nos inculca, hasta los pequeñitos que nacen desde pequeños, está inculcándole este arte, esta cultura. Y bueno, pues lo tenemos hoy aquí porque tenemos todavía feria para rato y muchos eventos importantes como el que estamos aquí en la sede, aquí en San Pedro de Alcántara y nos va a contar nuestro amigo Paco Álvarez que ya ha estado también en el M25 contando todas las cosas y es que es una ciudad maravillosa y que bueno, pues aquí han nacido grandes también y habéis traído muchos grandes, muchos artistas a nuestra ciudad. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, encantados de que estén aquí mis niños, la gente de televisión, San Pedro, los fenómenos que están siempre al tanto de nuestra peña, Elena y amigo Pepe, auténticos. ¿Qué queréis que os cuente? Me cuente todo lo que vas a traer en la feria porque yo digo que siempre está pues haciendo todo lo posible y lo imposible por traer a todos los grandes del flamenco, porque esta cultura que es una cultura del flamenco siga estas tradiciones de los más pequeñitos y lo hemos visto aquí, lo hemos visto contigo, hasta los más pequeños, no como cantan, como llevan el arte y esto es único, como tú lo llevas. Pues justamente lo que tú dices y te dicen los grandes, los cantadores, los buenos artistas dicen que no hay cante ni grande ni chico, sino sabes ejecutarlo, pero sí que también es grande, es una peña que tenemos ya alrededor de 40 años, mantener una línea de cantadores, de artistas, en consecuencia de que nuestros artistas vengan aquí a su casa, a su casa natal. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza con ellos, participamos con ellos, hablamos por teléfono, les llamamos el día de sus santos, en Navidad les felicitamos, tenemos una historial con ellos que son como nuestros amigos hermanos. Y por eso la piña flamenca se puede dar el lujo de tener esta noche aquí a dos personajes de categoría, como ya están aquí con nosotros. Están en Los Camerinos y tienen poco que ensayar porque tiene Juan Villar y Paco Cepero tienen poco que ensayar, lo tienen hecho. El guitarrista de élite y el cantao de élite y medio, San Fernando, Jerez, Gloria Bendita. Y antes de esto aparecerá una madrina, yo tengo que seleccionarla del alto escenario, llamaré a alguien que me ayude, un secretario que tengo por ahí, que se llama Domingo Venegas Alonso, y yo espero que me ayude él a traer esa madrina hacia los escenarios para poner la banda como cada año. Y Ana Mariscal, que fue la madrina y José, años anteriores, pues ellos pondrán la banda y nosotros estaremos a ayudarle a ponerle los regalos, las cosas. Y a continuación ya sabe que estará en los altos escenarios el arte de Juan Villar y de Paco Cepero, que viene acompañado por su hijo. Y yo estoy viendo a su hijo y digo, este es otro Paco Cepero, pero muy jovencillo, auténtico, su hijo, porque Paco es de mi edad también. Y os cuento que la Peña Flamenca continúa y sigue haciendo actuaciones, que mañana precisamente tenemos otra actuación muy importante. Hoy me ha llamado mi amigo Antonio Carrión y estará con Manuela Cordero aquí también a estas horas de la noche, dando la talla como él sabe darla, porque vienen a su casa y este personaje siempre viene con cariño y dando todo por el todo. Para que cuando nos vayamos aquí a las dos hasta la mañana, todo el mundo nos vayamos con boca abierta diciendo, arte, soltura, salas de portura, y eso es lo nuestro. Bueno, yo estoy viendo aquí en la Peña y siguiendo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Me ha aquí un premio de Granada, que me llama la atención, 8.500 pesetas. Bueno, ese premio es lo más recreativo después de tantos artistas que han pasado por nuestra casa, que ya sabe usted, tanto los cuadros ahí colgados de nuestros festivales, los de los concursos ya no lo hicimos porque no acabemos. Y ahí a la vez tenemos ahí 15 o 20 cuadros de cuando empezamos la Peña que teníamos todos 30 kilos menos y aparecen por ahí pues muchísimos cantadores, incluso aparece Villar, Juan Villar y también aparece Paco Cepero, en varios a fotos, pues ya han estado hace 20 años aquí. Entonces en ese aspecto decirte que la Peña está totalmente, es un museo, completa de artistas y de amigos, y inauguró Luis de Córdoba un año, en el año 80, en el año 81 estuvo José Domínguez Muñoz, el Cabrero, con sus correspondientes guitarristas. Pero mañana, mañana estará Antonio Carrión, mañana estará Antonio, ya está ahora, estará Antonio Carrión y estará Manuela Cordero, una cantadora de élite también, como Antonio Carrión es un fenómeno, es la guitarra y en el cante que está llevando las cosas. Aquí presentó su segundo trabajo, que fue un disco, que es el segundo trabajo que hizo. Pero también tenemos el tercer día, como ya tú sabes, que hacemos el día 21, tenemos Jerez Puro, tenemos Juan de la Isla, a la guitarra de San Fernando, Merchola Ortega de Jerez, que hace 8 o 10 años que nos viene. Ya estarás viendo que recordamos la historia de que vayan pasando nuestra gente por nuestra casa. Y a continuación, pues también estará con ellos, acompañando dos palmeros, para que nuestra sala vibre, vibre como Jerez vibra cuando se viste de lujo de flamenco, de bulería y de alegría. Y ya que os puedo decir, que el día 22, tú y yo, y Pepe y todos ellos estaremos en el Gaboná, a degustar un almuerzo de categoría, como da mi amigo Alonso Romero, que yo me meto mucho con él, y María Luque, y Miñoño, que es un poquito mariquita, pero muy buena gente, y el Francisco, que es el rey de la cocina y el rey del bambú. Vamos a comer de gloria, vamos a estar todos juntitos allí, y el domingo un descansito en la Peña para irnos también a visitar las casetas. Ese ferial tan elegante que se ha montado, como el año pasado, con una categoría imponente. Entonces en el Gaboná va a haber incidias de oro, para diferentes personas. Bueno, el humorista que está más acostumbrado a escuchar todos los años. Bueno, pues el humorista, como ha venido tres veces, este año le toca a un cantado de élite y amigo nuestro de Antequera, y una guitarra, los dos son chamizos, han hecho actuaciones juntas, uno de Antequera y otro de Arco, de Arco, de la frontera, se van a unir allí. Más una sorpresita, que le he preguntado a mi dirección que si puedo hacer una sorpresa, tan callado lo voy a hacer. Una sorpresa que va a haber después del cante, para todo, para finalizar a las ocho de la tarde. No, no te vas a perder nada, porque Pepe y tú, tenés que estar conmigo siempre allí. Un abrazo, os quiero llevarles, gracias. Enhorabuena por este pedazo de peña, que es única en la Costa del Sol. Una más, una más. Y que no es única, porque tú lo vives, lo vives todo lo que está contigo, y nosotros también, porque tú nos lo transmites. Aquí lo intentamos de estar, y mientras al cuerpo le haga sombra al Paco Árber, y mis amigos quieran, aquí está el tío. Gracias, guapa, Elena. Un beso. Gracias, bonita. Muy amable. Gracias. Bueno, es que nunca lo hemos grabado en el cabellino de la Peña, Paco. Nunca habíamos grabado el cabellino, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Ha tenido que venir para José Pedro. Y Juan Villar, para que nosotros... Bueno, que tenemos un artistazo, un guía de élite, y que es un lujo tenerlo aquí en esta ciudad de San Pedro, en esta feria. Tiene más falta autografía que Paco Árbarez. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, es de los grandes, de los grandes, ¿eh? Que yo ya me habían comentado... Paco Árbarez, tranquilo, porque buena gente, cojones, de la isla, y eres puro. De la isla, bueno, cuéntame un poquito más, porque tú lo conoces, ¿eh? Cáy, puro, cáy. Y es un artista que se está preparando para la actuación de esta noche. Una gran actuación que va a tener un padre en breve. Yo os digo una cosa, tengo tanto orgullo con estos dos fenómenos, que no tengo palabras para decir que estén en nuestra peña de San Pedro de Alcántara. Una peña que tiene 40 años. Ahora os voy a enseñar una foto que está ahí ahí con 30 años menos que yo. Está ahí ustedes conmigo, ahí, en los festivales de San Pedro. Estás colgada con la mía, tú estás a mi casa. ¿Sabes tú que Pepe, que nos está grabando hoy en cámara, él tuvo, pues, en su época, actuaba como guitarristas y tal, en peñas en Sevilla y tal, ¿no? Y él se acordaba de este gran artista. Y tú dices, este estarriento de Blanca a los caños, ¿no más? Y me decía, no lo podemos perder, porque yo lo admiro. Es que es un guitarrista de élite. Y yo de lo que admiraba en su época cuando aprendía, ¿no? La guitarra, ¿no? Y como muchos, muchas personas... Nosotros tuvimos la suerte, nosotros tuvimos la suerte en los festivales que empezamos en San Pedro en los años 80 y algo. Estuvo Paco y yo, con un trajecillo así, más o menos, de color marfil, porque a mí me gustaba así, un poquito así, flamenquito. Y me dice Paco, que yo tengo que estar en Madrid mañana y Antonio Fernández Díaz también. Bueno, pues tú tienes que estar en Madrid, Fernández Díaz y Paco Cepero. Pero de aquí hasta que no se haga el fin de fiesta y se subió el cabrero a las ocho y pico de la mañana, Paco. A que te acuerdas, en el campo fútbol. Me sorvide la vida. Venga, decimos buenas cositas. Yo tengo tan buenos recuerdos de ellos. Pues bueno, pues te dejo con ellos, venga. Venga, venga, contadme un poquito de vida, a mí me encantan los artistas. Venga, con mi Paco. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, estamos encantados de que estés aquí en San Pedro. Gracias. No, pues para mí también porque yo inauguré el Cortijo Blanco. Y yo venía a este pueblo, veníamos por las mañanas al mercado. Y este pueblecito tenía unos 700 o 600 habitantes. No tenía más. Verdad, yo. Así que yo tengo un grato, unos recuerdos preciosos de aquí. Y la pagó, la pagó de gitana. Y inauguré yo, que en Torremolinos inauguré el Hotel P de Espada también. Que ya uno tiene años. Pero vamos, yo conocí, yo me acuerdo de cuando vine la primera vez por aquí, que yo iba tocando la mano a los caracol, entonces la compañía. Y me acuerdo yo de venir por aquí y todo esto era huertas. Huertas dos. Una preciosidad de playa, pero aquí no había, cuando llegas aquí uno ve todo esto. Había ninguna. Ninguna. Y ahora... Mira que el arte, el arte, el arte. Y que la gente... Veinte años, Paco. Hombre, veinte... Cuatro, veinticinco años. Claro, claro. Pues yo ya con veinte, un año llegué a Madrid. Y ya de ahí empecé mi carrera. ¿Dónde empezaste los caraceros? Sí. Ahí está. Y después no, y con gitana y yo tenía la del Duende y después Torre Bermeja. Pero Caracol... Bueno, Caracol me bostizó a este que viene conmigo, mi hijo Paco. Ah, Paquito. Me lo bostizó. Viste tú que es chula de compáres me he hecho yo. Hostia, tú ves que es gitano. Entonces me... Juan Villama está con nosotros. Juan también. Ahora yo soy gitano que hay que nací en Bajor Puente. De verdad Dios, Juan. Lo siento. Yo no quiero nací en Bajor Puente. Ay, qué arte. Bueno, ¿y cómo ha visto San Pedro hoy por hoy? Es una gran ciudad y además esto... A mí es que, hombre, nosotros como buenos andaluces a mí la tierra me tira. Y Málaga yo tengo muy buenos amigos aquí. Hemos venido mucho por aquí durante el verano y yo tengo... ¿Festivales? Es que yo he recorrido lo que es Málaga y todos los pueblos de la provincia, de los festivales flamencos. Vamos, este año también fue una cosa muy bonita que me dedicaron al festival de Laurín de la Torre, me lo dedicaron este año a mí y se puso en el escenario un cartel mío y, hombre, esas cosas pues a uno le satisfacen, ¿no? Y digo yo, por ejemplo, hoy por hoy, ¿no?, que está tanto de moda, ¿no?, la fusión flamenca con otros estilos. Vosotros que sois autóctono de toda la vida, ¿no? ¿Cómo veis eso? Nosotros, hombre, respetamos, yo respeto todo lo que sea una fusión en cosas vienesas, yo también he hecho funciones, ¿no? Yo le hice el disco de Juan Peña Lebrijano, el disco con la orquesta Andalucilo, hice yo, lo produje yo y compuse algunos, vamos, la música y muchos temas, ¿no? Pero hay funciones que sí, hay otras que no, pero el flamenco es tan grande el legado que nos han dejado nuestros mayores que no podemos tirarlo por tierra. Nunca, nunca. Yo creo que eso, y nosotros que hemos convivido con personas, yo, como Juan, como yo, que hemos convivido, hemos escuchado también cantar a personas, también bailar, también tocar la guitarra, gente que, ese legado no se puede perder, entonces eso tenemos que mantenerlo, hoy se está ganando muchísimo en técnicas, como digo yo, en armonización de la guitarra, pero se está perdiendo el sabor flamenco, eso no se puede perder. Qué bien habla, qué bien habla. Maestro, un maestro, un maestro, un maestro. No, es que, a ver. ¿Habas visto el otro día que me dieron una, esto lo digo de verdad, no es una farsa y modestia, me dieron un reconocimiento, que ya estos años más uno recogiendo los reconocimientos, y dije una cosa que la siento, digo, bendita lección del tiempo, que cuanto más años cumplo, voy a morirme aprendiendo. ¡Olé, olé, qué bonito! ¡Ay, Paco! ¿Qué haces? ¿Con qué brocha se haces? Yo ya le voy a dejar hablar a don Juan, porque como esto está... ¡Venga! Fíjate tú, Juan, que nunca, nunca lo había dejado aquí, Paco Álvarez, entrar a los camerinos. Es la primera que me deja entrar, y es porque los artistas, ¿vale? Ya, hombre, habemos artistas que dejamos entrar, y hay artistas que nos quieren que le hagan entrevistas, entonces. Pues así estamos. Sí, verdad, pero bueno, que como soy tan grande, tan grande, tan grande, no tenéis ninguna objeción, ¿no?, porque los periodistas y la prensa entren, ¿no?, a vuestro círculo. Yo no tengo ningún problema, la realidad es que yo no tengo ningún problema, y nunca los he tenido ni los volveré a tener nunca, ¿entiendes? Pero vamos, que eso de que no dejen entrar los camerinos, esos son los modernos de ahora, ¿no?, porque los antiguos siempre hemos dejado entrar los camerinos. José Muñoz, José Muñoz decía, a mí no me grabe, a mí no me grabe, y le digo yo a que, de la peña que graba, le digo, vete a la segunda planta del colegio, y lo pillas de ayer, a mamá, a ver, Pepe. Eso como todo. Bueno, que te invita a nos vayas a hacer esta noche, que estamos deseando que... No sé ni lo que vamos a hacer. Estamos muy impacientes ya. La verdad, porque nosotros, yo, yo soy artista de inspiración, y no sé ni lo que voy a hacer. Es perfecto. Mientras no esté arriba, pues no sé lo que voy a ir haciendo. O sea, el ambiente respira, ¿no? Hombre, según lo que haya, según lo que nos encontremos, entonces, pues, ¿viene la inspiración o no viene? Ahí empieza el lío, claro. Realmente pensé que, hoy por hoy, ¿no?, sinceramente, ¿no? ¿Está valorado el flamenco? Venga, espera, te lo ponemos aquí, venga. Para mí y para él es una cosa tan bonita hoy, porque es un reencuentro nuestro. ¿Por qué? ¿Cuántos años? Llevamos muchísimos años. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, en un reencuentro? A ver, es que, es que lleva muchísimos años, hombre, porque yo también me he dedicado, pues, a otras cosas, a componer. Yo estaba viviendo en Madrid, y él tenía que tener su guitarrista, y entonces él se acopló mucho con Perkin, con el Niño Jero, y venir hoy, los dos aquí, pues, para mí es una satisfacción increíble. Y para mí hoy es un gozo especial. Yo te agradezco las palabras, Paco, de verdad. Yo te agradezco porque estéis los dos aquí. Lo sé, lo sé, de verdad. Para nosotros, para la Piña Flamenca de San Pedro y para Paco Álvarez, es un pedazo de gozo estar con ustedes, de verdad, digo. Oye, es verdad, porque el reencuentro, después de tantos años... No está, no está, pero ha tenido que echarle la potencia para llegar. Mira con el ensayo, mira qué bonito, mira. Mira, es así que está. Dale, Pepe, Elena. Qué calor, ¿verdad? Sí, aquí la guitarra lo nota, la guitarra lo nota, no está... ¿A dónde pongo? Bueno, al cuatro, ¿no? Está por soleado. Muy bien. Está. No, es así como decía Ordoñi, pónmelo en el matajero, dígame. No, como dijo el otro, pónme y ando yo en una vea. ¡Ando en una vea! Olé, olé. ¡Ajá, já, já, já. Ay, 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 ay. Pero, como se me ha olvidado. Esto es una gozada que no había olvidado en mi vida, de verdad. Muchísimas gracias por hacerme disfrutar. Yo te he dicho una gozada antes cuando estábamos tomando café. Y digo yo, cuando le toco un canto que a mí me gusta, se me nota. Pues cuando un canto no me gusta a mí, yo no sé tocar. No, 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 es lo mismo, toco, toco, pero no, no, no. ¿Te pasa a mí como a las novias y yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué hoy ya eres? No, que no. Yo siempre lo recuerdo, en todas las facetas, pero con Juan, con Turronero, en los barrios a las cinco de la mañana dice, no he ido, Turronero, que voy a hacer cortito por el censo. Y se enganchó allí y nos tuvo hasta la ciencia. De maravilla, de maravilla. Esta noche empieza la Peña Flomenca General Santana. Buenas noches. Yo, mi Junta de Dirección, hemos organizado este programa para llegar hasta el final. Y hemos dejado el domingo libre para que nos veamos todos en el Real de la Feria, porque también la Feria es nuestra. Más, el Real de la Feria es para verlo. Es muy importante lo que hace nuestro dirigente, el ayuntamiento. ¿Qué hay que criticarlo? Lo criticamos. ¿Qué hay que elogiarlo? Lo elogiamos, igual que aquí. Si no funciona la Junta de Dirección, críticas al tanto, vuelta y camino, entre otros, por tu destino. Pero si funciona, yo espero que hay que aplaudirlo y elogiarlo también, para que siga luchando y trabajando. La Peña Flomenca hace precisamente la inauguración de hace 36 años que se inauguró la Peña. Y como siempre, nunca me puedo olvidar esta pre-campaña de 4 o 5 años, de 4 o 5 amigos, que llegábamos a luchar. Hoy es una satisfacción, después de tanta lucha, de tanta historia, altas y bajas. Ha habido de todo. A ver, un día, yo pienso que en estos 25 años de presidente, he sufrido aquí más que con... Vamos a ir a esa cosa conmigo, ya de fin. He llevado 20, 38 años aguantando a la misma mujer, y me ha sacado 4 hijos valantes, maravillosos. Hoy he almorzado todos conmigo, pues yo con ellos. Y como cumple años, mi Yolanda, la cumplió años, cuando habíamos felicidades, envidios... Claro, claro, como dice, dice la niña, y dice, no es que soy tu padre, pues tenía que dedicarle unas palabras en el almuerzo. ¿Cómo no? Claro. Entonces, es bonito, es elegante, estar unido a la familia, y a tus amigos, y a tus peñas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo hemos hecho con todos los caritos del mundo, para que lo pasemos bien, para que lleguemos a tener 162 socios. Digo yo en mi carta, que yo escribo, o 5 a las 6 de la mañana, escribo, y digo, señores, y en ese escenario, en las tres actuaciones que había en el mes anterior, he dicho, señores, sentimos mucho que cuando, ahí hay cuatro personas, y empezamos el rameiro, digo, pasa, si os gusta, entra. Pero en tres actuaciones seguidas, se ha dicho que no hay invitados. Porque cada uno de vosotros, y yo incluso, tenemos muchos amigos, ¿pa' cómo podemos ir? Pues no, no puede. En estos días no. Con ese programa, no. Pues si hayamos puertas abiertas, nuestra sociedad no se sienta. Tendría que estar por eso. O sea, así es... Si ya saben ustedes, estoy diciendo que tenemos 164 socios inscritos y pagados. Pagados, la mayoría. Algún recono habrá por ahí que nadie ha pagado, pero la mayoría está pagado. Se le ha apagado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir... Quiere decir que... Esto funciona. Y ustedes estáis por la voz del flamenco. Y por eso no hemos llegado a Patrimonios de la Humanidad. Inmaterial. Ese es el detalle de la milla Flamina San Pedro. Y entonces, pues ya saben ustedes que el programa es... Ahí está el ejercicio. Que va a bailar el padrino o la madrina. Bueno, yo, primero para empezar, quería que estuviera aquí en este escenario la madrina del 2015. Ana... Ana... Yo no soy... Y José... Que pasen aquí al estrado porque le tocan de poner la banda. Bueno, que van a pagar более larga. Con la insinia de oro. ¿Ahora ustedes? Que alabá. Felicidades, una llova. Gracias. Bueno, estoy molestia tuve marcado porque el próximo año te puede tocar y ya está aquí ya sabes, te largas más que comprando pescado para ahora en el Mediterráneo Ahora también ahora también quiero deciros tengo yo tengo secretario de las clases tengo un cuantarmona que es un poquito maritona pero es bissecretario para la zona de la campana tengo aquí otra zona, en una calle de San Pedro, ahí tirá donde está la presidenta de Flores de Minuto Pingo Domingo Belega Alonso venga usted conmigo, que quiero hablar con usted también y seriamente por favor, venga usted no me dio Gregorio porque es el público de Marquita está la cobarde a ellos ese aplauso para mi amigo Domingo y bissecretario de los vuelos muy buena gente y continuamos Vengo, te la has ganado mirá, te loco ganado ahora lo tengo en madrina madrina me quites la gafa ya estoy viendo que hacía todo madrina madrina Ana no la gente tampoco domingo esta es un cambio ¿madrina? Ana Flores Parra ¡Ana Flores Parra! ¡Olé! ¡Fabó! ¡Qué pobre manchoncita! ¡Voy a ver! ¡Ana Flores Parra! venga vamos a la banda la padrina saliente adiós ¡Olé! ¡Madrina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi niña! ¡Va a que haces! ¡Venga! ¿Dás la gana? Ana Ana tú me pones la banda sí ahí está ¿No? ¿Ahora ? otra vez ¿No? ¡Ahí eso! ¡No te ne' Jaú! ¿No te coja? ¡No te lo pones! ¡Ana vez! ¡No te lo pones! ¡Qué pobre me pones! ¡Ay! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡Maldrina Peña Flores Parra! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡Son 1016! ¡Saludos al año! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! En tu lado, ahora. Y ahora el Nasr Talino y La Verdad Juegos bueno ¿ に nos gusta, eh? Muy bien, gracias. Esto es muy bueno, cada año uno, ¿eh? Ya tú, el juegue del convento, yo me crié. Cada diez años me decían, habla una palabra, es exactamente una. Y a los diez años digo, comida mala. A los diez años, ¿eh? Señor, la respuesta, habla otra vez, digo, cama dura. Y a los diez años, y me voy, y llevo usted treinta años aquí, llevo usted treinta años discutiendo y peleando con toda la gente aquí. ¡Abré la cámara! ¡No, no, no te pillen! ¡Ah, perdón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien! Bien. Abre las cámaras, por el tarde. Un aplauso a los padrinos. Gracias a los padrinos. Un abrazo. Andá, ya está la hora. Ya está la hora de tu papá y te tengo que ir. Bien. Bueno, pues ya llevamos diferentes años que es el pasador de renunciar a los padrinos y a algunos les acompañaré. Gracias a los padrinos. Un saludo y un aplauso para Paco, que también estuvo en televisión de ayer y estuvo cantando. Y hoy mismo llano. Y mañana estará mi hermano. Pero hoy estamos allá. Un abrazo. Gracias. ¡Felicidades! 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 ¡Muchas gracias! Paco Álvarez en este acto tan bonito, ¿no? Que siempre, cada año, se presenta a la madrina y ya tenemos madrina. Bueno, pues la madrina... La verdad es que la hemos tenido engañada hasta el último día. Pero ya era mi secretario, como yo digo, era compi conmigo. Gregorio Antonio Valle... Gregorio está ya... Es que se ha cagado, porque el hombre mañana va a operarse de bicicleta ahí. Pero bueno, que eso es nada. Eso es nada. Pero el caquicio tiene cada uno en sus cojones. Tú lo sabes. La madrina más guapa, eh. Pero no podíamos nosotros nada más que mirarnos los fajitos de Ana y niña. Que su padre era más amigo mío, Pedro Flores. Hoy hablando de la puerta de hormigos. Y su abuelo, Antonio Flores Arosa, familia de aquel bandolero y primos hermanos también. A mí era muy buena gente y muy buen amigo mío. La madrina para todo el año, ¿no? Que conlleva también una serie de responsabilidades. Claro. Ya, ya para que me vayas diciendo. Yo sé, responsabilidad que tenga. Hombre, Anita Flores, una mujer elegante, de raíces de nuestra peña, de su negocio colaborando también en nuestros festivales, que también es importante, como otros más, ¿no? Muchos más. Y nosotros encantados que ella lo haya aceptado como era. No esperaba menos de Anita Flores Barra. Yo esperaba que se pusiera más nerviosa. No, no se ha perdido. Enhorabuena. Una madrina de honor. La verdad que para mí, Julio López, lleva ya tres años cantando aquí, con Paso López y la Peña. Espero que no sea el último, porque el año que viene, si yo quiero, estemos todos como estamos ahora mismo. Así que yo voy a cantar un par de pasos para los padrinos, pero no es para los padrinos, es para todo el mundo. Y que quiera bailar, ¿qué? A bailar. Antonio, cuando tú llegas, yo. Andalucía, que me deja en el puerto, puerto de Santa María. Andalucía, que me deja en el puerto, puerto de Santa María. Y que me deja en el puerto, puerto de Santa María. la vaina mía que te quiero te aprecia a la valentía tu hermoso pez atorno te aprecia a la alegría para comprar un tesoro la puerta de plata que te devono siempre tiene la gran lucía que yo, que yo no loco venga, venga, venga venga, venga, venga de la almería a la madera la bella de la tonta me cumplía la melodía mi marmara de los moros de la morenía por Sigerilla se vistió de tiro largo la irata de Sevilla por Martín y bailar a la hino en los altos finales que hay humor ay, ay, que hay humor adecina esta buena vida mía yo te mentiré no se aprecia a la valentía tu hermoso pez atorno para ir a tu alegría para comprar un tesoro campana de plata y bailar a tu alegría si siempre tiene la gran lucía que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo por favor al... ¡Auch! ¡Auch! Este es muy bonito, este yo se lo voy a dedicar a mi amigo Juan Galán, que es un homenaje a la faezalina. Es una compra muy bonita, a donde invitamos, a Manolo Caracom, a Lola Flores, a León, a sus campanas de virales, a su vino amargo, en fin, vamos a luchar. A la memoria de Rafael Marín, a la memoria de Rafael Marín, a la memoria de Rafael Marín. Gitanos, bronce y canelaos, garganta de trajo arriba. Sobera, cóbera, cópla, se le llamaba a la faezalina. Cuatro candiles alumnas, en la cabenada de los castellos, en la guitarra que nos jodan, y una guitarra que lloran. Ay, 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 soñando con sus espalas delante y rey. La mía guitarra que suena bailar, y se oye por el cielo escuchando cantar. En un lito de la goya, la baila de la cor, canta, canta como ruiseñorero, Mientras bailaron las flores, mientras bailaron las flores, la garganta copilla de peón. ¡Ale, mano! ¡Ale! ¡Ale, mano! ¡Ale! ¡Ale, mano! ¡Ale, mano! Es el triple no va a la bebe, cuando moría su pelo, y terminó a mano, con un querer rey, si omeo. No se vuelve a la campaña por las torres de Dinahue, que doblan España, que doblan España, que doblan España, que niegu y soy el único del cielo escuchándolo cantado. Qué sentimiento a la ley cuando moría su pelo y que vino a barco por un querer traicionero los dos dos acampanados y los corazones del caray y que goza en España se muera mal y que se derramó el vaso. Da igual, se va a ruina. Porque murió el primer caray que llega a ser que viene. ¡Bien! 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 Señores, hasta la año que viene si Dios quiere y que Dios nos desaluda a todos para que yo os cante la año que viene y ustedes estén aquí. ¡Bien! 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 Bueno, qué fenómeno, Paco, bueno, de verdad, acabo moviendo aquí las masas, eh, para empezar, muy bien, eh. Este es un problema de Paco Álvarez, que elija a los mejores. Pero bueno, como veo las masas, yo creo que es que a los que no quieran bailar, bailan. Hombre, son cantes que son muy bonitos, son cantes antiguos, y son cantes que, para decirlo, tienes que decir con el corazón, porque si no, no te salen, ¿verdad? Y entonces, pues uno ve a las personas de un año para otro aquí, y la verdad, pues no tengo más remedio que darlo todo, ya está, ya se ha terminado. Hasta el leño que viene, ¿cómo que hasta el leño que viene? Hasta el leño precioso, y además lo hace distante, y siempre está dispuesto para su peña flamenca, para su amigo Paco Álvarez, y a donde haga falta, a colaborar. Eso es muy importante. A los hogares de pensionistas, a las residencias de ancianos, a los niños, para todo. Y bueno, y yo, Elena, no recordarte tantos años en esta peña, cuando teníamos en una caseta dos orquestas, todas las noches andando. Y todos teníamos 30 años en manos, y todos estábamos bailando toda la noche, hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Hoy, cada día, nos vamos poniendo más cómodo la edad. Y hemos llegado a decir que hemos tenido un trío, hace años, un dúo, para el Día de la Madrina. Bailaban 6 pasos dobles y se acabó, ya todo el mundo sentado. A escuchar flamenco, a ver baile, a escuchar baile, a escuchar guitarra. Y vamos a darle al público lo que ellos quieren. Y a mí me tienen aquí como el maniquín de los cojones, y siempre estoy dispuesto a lo que ellos digan. Y aquí estamos, para hacer lo que ellos quieran, y dispuestos a elaborar y a dar un poquito de órdenes. Porque, si no, esto sería una envergarrana. Os digo. Y el paso doble es por excelencia, ¿no? ¿Cómo? El paso doble es la música que hemos escuchado dirigida por ti. Pues a ver si un día me escuchas de cantar por Soleá, por Fandango. Cuando te haces la oportunidad. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Estamos a tu disposición, Elena. Tengo la suerte que Dios me ha dado, porque esto te lo da Dios. Esto no es que tú lo busques, te lo da Dios. Pues de cantar por todo. Yo lo mismo te canto una copra, que te canto un Fandango, que te canto lo que tú quieras. Lo que quieras. Claro. Tú no me querías llamar, mami, el Paco Calvo está con nosotros. Siempre. Y veinte más. Seguro que sí. Estamos a tus pies, guapas. Aunque tú eres chica, pero me agacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. A ti, gracias. Más o menos, más o menos, la madrina estará con sasto y estará diciendo, ¿por qué no os calláis, mojones, que ahora es presidente? Sí, soy yo. Sí, la madrina es la madrina. Bueno, amigos, todos, ya saben ustedes que esto es arte puro. Esta organización que estamos llevando adelante, con mi otra dirección, totalmente a satisfecho, menos mariquita de carbono, una persona, muy pobrecita, pero buena gente, decidió que, ¿qué os puedo decir yo? ¿Qué os puedo decir yo? De Pago Cepedo, de Juan Villano. El año 80, 85, 83, que estamos en nuestro escenario, campo de fútbol, donde comparecen aquí, con nosotros, en esas fotos, con cara de 30 años menos, de muchacho. Ahí viene Pago Cepedo, el hijo de su mujer, con él. Y el primero que me he encontrado, digo, tú no eres, pero eres cuando tenía 13 años. ¡Este, este, 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 este. Un aplauso, por el señor Juárez. Señor Juárez. Primero, hemos cogido las raíces del Flamengo, como se dice, como se dice, hemos cogido todos los puertos. Ojo, punto de parte. Segundo, como buena gente, con una ideología importante, como cariñosos, como personas desgratas. Si tuvieran que hablar, Pago, a través de la heliografía de estos dos señores, sería decir, iros para tu casa, a la mañana. Estaría hablando a la mañana de ellos. pero la demostración que me han hecho cuando hemos hablado por traernos con ellos en varias ocasiones y como se han presentado aquí con ese cariño, como siempre el Páculo ha hecho igual villano y de villano tiene de lesbilla pero bueno, ya saben ustedes que el artista se pone el de Lucía el de La Juana, etc. y ellos tienen unos elegantes nombres artísticos que no se puede aguantar y de verdad que me han demostrado que vienen con todo el cariño que nos merecemos nosotros en esta peña y les vamos a recibir con ese pedazo de homenaje que ellos se ven de ellos Juan Millán y Pago Ferreo ¡No lo pierde! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, millón! ¡Gracias! 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 Gracias, don Alonso. ¿Seguimos la firma? Para mí es una satisfacción. A ver, este es el que hable. Vamos a ver, si es de la vez. No, pues, no va a cambiar. No, a ver, aciéndote ahí. Para que, Juan. No, pero bueno, sí. Pero vamos a cambiar, pero vamos a cambiar la cuarta. ¿Podría seguir y me lo cambiaría? Para mí es una satisfacción. Volvé a incolumbrarme. Ahora, con este pedazo de módulo, otra vez. Aunque llevamos unos ojos de este unirón, estamos juntos. Y para mí, por ver a encontrarnos, es una satisfacción. Muchísimas gracias a Dios, me mandamos de la Solea, ¿vale? ¡Ole! ¡Alto! ¡Alto! ¡También! ¡También! ¡Ole! ¡Adi, adiós! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Y el macho para si va aquí! ¡El pago es el perro! ¡Sabe el rap ella! ¡Lo de eso! ¡Lo de eso! ¡Está puesto bien! ¡Seguro! ¡Te manda un indomitín! ¡Es el rapido de Flamenco Diamount! ¡Es el ingeniero de Saúl! ¡Se duró! ¡Fuerza de Gran Courta! ¿Lo del algo? Gracias. ¿Ya? ¿Ahora cómo tiene que ver, Paco? ¿Qué? ¿Lo tengo que decir? Sí, léelo. A la pella flamenca de San Pedro de Alcántara como recuerdo de nuestra actuación con todo cariño. ¡Olé! ¡Un aplauso! 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 ¡En la camisa! ¡En la camisa la mar! ¡Me da igual! ¡Pinchalo y ahora me lo quito! Ahí está. ¡Era a la roqueta! ¡No! Yo tengo unos saquitos que de así queda. De punto. De esa no. ¡Esta es de vos! ¡Un séptima gracias! Bueno, pues... ¡Soy a ver! 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 La verdad que yo me cuesta mucho trabajo de ir a las peñas y voy a decir por qué. Porque hablan mucho y aquí esta noche no escuchó ni el vuelo de una mosca. Felicidades por todos ustedes.